La Fiscalía tiene que iniciar compromisos en base a las próximas comparecencias, en base a ya estar en el Congreso y obviamente tenemos que realizar compromisos a corto, mediano y largo plazo. Hoy en día la Fiscalía no podrá trabajar sola, sino tenemos que trabajar a través de la ciudadanía con la Fiscalía y de la Fiscalía con la ciudadanía. En cuanto a la cuestión financiera, bueno, ya la parte que conlleva el propio Ejecutivo serán los encargados de velar. Obviamente si por parte del Ejecutivo se inicia o se echa a andar el aparato para la investigación del hecho, obviamente tendrá que estar actuando la propia Fiscalía. ¿Su punto de vista es sobre análisis financieros, es decir, ¿hacia usted como ciudadano? Bueno, obviamente tenemos que entrar a fondo siempre en algún estudio, únicamente dar puntos de vista por dar puntos de vista porque caeríamos en algo incongruente, sino que tenemos que dar siempre una información con conocimiento. ¿Necesitado para qué? ¿Por qué es buscar la Fiscalía? Bien, obviamente es un compromiso ciudadano, es un compromiso que poco a poco me han ido cobijando los diferentes sectores, barras, colegios, y bueno, es el para qué, para dar un buen resultado en la implementación, obviamente, del sistema penal acusatorio. ¿Decido, son 17, no son muchos? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, inclusive, pudiesen haber más, sí, cada aspirante queremos, creo, tenemos las condiciones todos para estar llevando a cabo las comparecencias y para poder estar en el Congreso. ¿Cuándo inicien esas comparecencias? Las comparecencias, de acuerdo al Consejo, inician el día de mañana. ¿Mañana? Exactamente, 10 de la mañana, iniciamos 10 de la mañana. ¿Y es que no vaya a haber candados barbados? Obviamente tenemos confianza en todo el proceso, tenemos confianza, y así como se ha estado determinando, el proceso hasta el día de hoy ha sido limpio. Obviamente ha existido guerra sucia, ha existido ya personas que inclusive no quieren ya que lleguemos porque saben la calidad de personal que somos, saben la calidad de trabajo que tenemos, y obviamente eso da...